¿Qué es el inconsciente? Si te levantas por la mañana y dices, tengo mucha flojera, literal es, tengo mucha flojera, ¿sí? Y todo el día vas a tener mucha flojera, ¿sí? Ahora, el inconsciente no es razonable, no reflexiona, entonces no te va a decir, ah, pues porque te desvelaste tienes mucha flojera, no. Él va a decir, tengo mucha flojera. Entonces, y tampoco tiene sentido del humor, ah, pero si dormiste ocho horas, ¿cómo que tienes flojera? No, no tiene sentido del humor. Entonces, va a tomar ese pensamiento y va a decir, tengo mucha flojera y todo el día voy a tener mucha flojera. Entonces, y ya nos programamos y nos predisponemos. Lo que sucede es que cuando te levantas y dices, tengo mucha flojera, entonces te diriges, por ejemplo, al baño para empezar a hacerte, vas incluso hasta con la espalda encorvada de que tienes flojera, sin darte cuenta, cierras la puerta y, pum, te machucaste un dedo. De manera inconsciente tu cuerpo lo estás programando decir, tengo mucha flojera. Entonces, y hasta el hecho de abrir la puerta te va a dar flojera y de retirar el dedo porque tienes que cerrar la puerta te va a dar flojera. Entonces, así viene con este hábito. Y de repente para nosotros, el inconsciente toma siempre, la programación de nuestro cerebro es tomar la mejor opción. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestro cerebro no hay mejores opciones? Sino más que el hecho de que vi que mi padre dice, barriga llena, corazón contento y aumenta el colesterol. Y eso es lo que grabamos en nuestro cerebro, ¿no? Y de repente es, las penas con pan son buenas y se aumentaron los triglicéridos. Y dice, en lugar de que se echa a perder, mejor me lo como. Entonces, ya hiciste trabajar más el hígado, ¿no? Entonces, y cuando decimos, podemos bajar de peso comiendo, nuestro cerebro dice, ¡ay, vaya, hasta que hay una opción acorde a tu estilo de vida, es lo que necesitamos! Pero si no le damos opciones a nuestro cerebro, y hay pensamientos y creencias irracionales negativas, entonces nuestro cerebro va a retomar la mejor de estas. Muy bien, pues muy interesante, muy interesante. Nos vamos a nuestro último corte. Regresamos a la parte final.